Yo fundamentalmente lo que quiero es agradecer a las personas que han hecho posible que hoy podamos ver este magnífico pabellón en funcionamiento. Y lógicamente, el principal impulsor de esta obra es el presidente de la Junta de Galicia, don Alberto Núñez Feijó, con la Secretaría de Sierra Alpa de Deporte, que apostaron por, en un momento difícil, como es el que está España en general y Europa, que se haya decidido invertir una importante cifra para que Bayona tenga un área deportiva mucho más importante. También agradecer a las personas que me acompañan, al presidente de la Diputación, porque también son otras personas que siempre están luchando para que el deporte en Bayona, y no solo el deporte, sino cultura y todo tipo de infraestructuras pueda ser posible, al alcalde de Cangas, y que además fue diputado provincial durante ocho años, y que era una de las personas que también contaba con Bayona, porque entendía que era un sitio donde la actividad deportiva era una prioridad, y por eso hoy está acompañándonos con Deporte, también María José Bravo, que siempre nos acompaña. Y quisiera agradecer, por supuesto, al arquitecto Javier Vázquez, que ha desempeñado una labor fundamental, a las empresas constructoras, que inicialmente fue la empresa Gamayo, que por diversas circunstancias no pudo, y posteriormente CIVIS Global, creo que han hecho una muy buena labor, y también a las concejalías de urbanismo, a las concejalías de medioambiente, vías y veras del propio Consello, porque también han hecho mucho, sobre todo en la zona de urbanización donde hoy recibimos. Y, por supuesto, a los clubes deportivos, Baloncesto Bayona, Lerizana, los que hemos visto, clubes ciclistas, Rías Baixas, a Baiña, a Fútbol Sala. También saludar, y que no lo he podido reflejar antes, al exalcalde de Bayona, Manuel Vilar, que estuvo en la inauguración inicial de este pabellón, con don Manuel Fraga como presidente de la Junta, presidente de Aceba también, en coordinación con el Ayuntamiento, también estimulando las actividades deportivas. Creo que lo importante que hoy tenemos aquí es poder elegir, poder decidir que ante una situación económica la infraestructura deportiva es muy importante, y debemos recordar siempre aquella daño latino, de mensanda y corpores sano. Es fundamental, y desde luego, desde el punto de vista de la salud, el que tengamos muchas actividades, unas buenas instalaciones, y para nosotros, desde luego, hoy es un momento muy, muy feliz. Y decirle al presidente que no tenga duda que la inversión realizada en Bayona creo que ya está fructificando, ya está dando esos frutos, y que en una semana, desde que se abrieron para, digamos, cómo seleccionar las actividades que quieren hacer las personas, han pasado por esta instalación más de 1.300 personas. Es decir, el pabellón, cualquier centro, igual que tenemos el campo de fútbol del Aral, con la gran ayuda de la Diputación de Pontevedra, no se valora tanto por lo que cuesta, sino por lo que al final reporta la sociedad, y desde luego, el pabellón de Bayona ya lo está haciendo, lo ha hecho durante años, y desde luego, para nosotros es una infraestructura, desde luego, fundamental. Por eso, presidente, muchísimas gracias, y como siempre, bienvenido a Bayona. La aposta que tenemos por lo deporte no es un concepto amplio, para lo deporte como un modo de vivir, para lo deporte como un modo de promover a saúde, e para lo deporte, también, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista turístico, en definitiva, lo deporte tiene muchas caras, tiene muchas posibilidades. Y por eso agradezco muy especialmente a presencia del presidente de la Diputación de Pontevedra, que me consta, tengo un compromiso como presidente de una institución con lo deporte, e me consta que esta Diputación de Pontevedra es, sin dúbida, un dos organismos en Galicia que más apostou por lo deporte, o deporte de base, e también o deporte de competición, dentro da Diputación de Pontevedra, contar con o alcalde de Cangas, que es un referente, desde o punto de vista política municipal, do deporte en Galicia, e, de feito, o atleta más laureado na historia de Galicia, desde o punto de vista olímpico, pois é un cangués, e eu quero agradecer ao alcalde de Cangas a súa aposta polo deporte, non só polo deporte individual, senón polo deporte colectivo. Queridos amigos, é certo que estamos hoxe entregando unha infraestructura a cidade de Bayona, unha infraestructura que en plena crise económica ten un valor engadido, porque supón casi un millón de euros de investimento e casi mil metros cuadrados máis de instalacións deportivas, ademais de mellorar e de reformar a instalación inicial. Sin dúbida, iso supón, como digo, unha estrategia que no goberno vamos a seguir mantendo, apesar das dificultades. É certo que, se tuviéramos noutros momentos económicos, teríamos ocasión de ir máis rápido, pero o que vamos é seguro, é seguro é apostar polas infraestructuras para que a xente as utilice. E aquí hai deportistas, e aquí hai nenos e nenas, e hai xóvenes que están facendo deporte en distintas áreas, e Bayona é un referente de clubes, tanto de baloncesto como de ciclismo, e é un referente tamén dos distintos deportes. Temos a unha campeona de xedrez que, como vimos, era capaz de ganar a cinco a vez, incluído seu pai, e iso acredita que en Bayona hai moita vida inteligente e hai moitas rapazas e rapaces inteligentes. Vamos a seguir traballando, como xes decía, con ese objetivo, con dous. Primeiro, seguir apoyando os deportistas, os deportistas de base, os clubes e as federacións. E os deportistas de alto nivel. E, en segundo lugar, insistir en que o deporte non é só competir. O deporte é unha forma de vivir e unha forma de enfocar a vida. E, por iso, a actividade deportiva, desde o punto de vista de vida saudable, é un dos eixos da política deportiva da Xunta de Galicia. Como xes decía, o primeiro é apoyar os nosos deportistas, os clubes e as federacións. Estamos invertindo 4 millóns de euros o ano en apoyar a esos clubes e a esas federacións, sin esquecer os 170 atletas que temos de alto rendimento, os que apoyamos na medida das posibilidades económicas de Galicia. Pero, como xes decía, non só apoyamos os clubes, as federacións, os deportistas e o deporte de élite, senón que apoyamos un concepto de vida, a vida saudable. E vamos a seguir insistindo. E cada vez se ve máis xente que fai deporte, cada vez se ve nas rúas das cidades galegas, nas vilas galegas, máis xente mediana e maior que inicia unha actividade deportiva, que abandona o sedentarismo e, en consecuencia, que está apostando pola súa saúde. E é que o sedentarismo é unha das causas, sin ninguna dúbida, da obesidade, e a obesidade é unha das causas fundamentais de riscos para a saúde. Por eso, nos satisface que o 74% da población, 282 concellos en Galicia, estén dentro do programa de vida saudable da Xunta de Galicia. Pero queremos dar un paso máis. Sabemos que o deporte tamén ten un componente económico, sin dúbida. O deporte é actividade económica. Bayona, desde o punto de vista náutico, ten unha actividade económica clarísima. A actividade náutica trae turismo. E o turismo é, sin dúbida, unha industria blanca, unha industria que non contamina, que temos que seguir potenciando nas rías baixas, en Bayona e en toda Galicia. Digo que o deporte e a economía, e por eso estamos intentando facer un plan que presentaremos nos próximos meses, un plan que estamos desenvolvendo con a Universidade de Vigo, un plan estratégico do desenvolvemento da vertente económica do deporte, donde acreditaremos que detrás do deporte hai moitísima economía, detrás do deporte hai postos de traballo, e detrás do deporte hai actividade económica para Galicia. Vamos a seguir traballando noutras vertentes do deporte. E coa zona franca tamén estamos intentando facer un estudio para reunir as distintas empresas que se adican ao deporte. Empresas que venden, empresas que importan, empresas que exportan, empresas que fan infraestructuras, que venden material, e aí hai un nicho de mercado importante tamén económico que ten unha relación directa co deporte. Como digo, o deporte é saúde, o deporte é economía, o deporte é educación, e o deporte tamén son principios básicos. E é raro ver a un rapaz ou a un rapaza deportista que non teña un bo expediente académico, e é raro ver a un rapaz ou a un rapaza deportista que cambie o botellón polo entrenamento. E iso é moi importante. Si todos entrenáramos un pouco máis, teríamos un pouco menos de botellón. E si temos un pouco menos de botellón, teríamos un pouco máis de saúde. Querido alcalde, para nos é unha oportunidade vir a Bayona. Nos gustaría vivir aquí, pero non é posible, e en consecuencia vimos cando se nos invita. Oxe queremos decirche que estamos moi orgullosos desta cidade, estamos moi orgullosos de toda actividade deportiva, sobre todo rapazes e de rapazas, que vimos practicando baloncesto, practicando judo, practicando taekwondo, practicando loita, practicando tamén a xedrez, e que temos un clube ciclista rías baixas, que sin dúbida, un dos mellores clubes ciclistas na xo categoría de España. E todo isto, pois, nos encha de satisfacción, e oxe deixamos aquí o producto dos impostos dos galegos nesta forma de pabillón ben construído, ben proyectado, ben planificado. me sumo o agradecemento ao arquiteto redactor do proxecto e a empresa pública SPI por facer un bo proxecto ben pensado, con poucos costes de mantenimento, e, sin embargo, aberto a Bayona para que a xente poda ver como aí se practica deporte, como aí se practica vida saudable, e como aí se adquiren principios e valores que me parecen fundamentais sempre, e moito máis agora donde os principios e os valores escaseaban non fai moito tempo. Decirle ao presidente da Diputación que siga invertindo en deporte, sin dúbida. Se é posible, incluso, que o fagamos conjuntamente, tamén, para elegir que cousas facemos uns, que cousas facemos outros. Ese campo de erva sintética, con outros multitudes de campos de erva sintética na provincia de Pontevedra, é un mesinto orgulloso como diputado por esta provincia de comprobar que nesta provincia temos os mellores atletas de historia da olimpismo español, que nesta provincia temos excelentes deportistas en todos os ámbitos, especialmente nos deportes náuticos. Por iso, querido presidente, estaremos traballando conjuntamente coa Secretaría General para o deporte de Galicia. Moitísimas grazas, espero volver a Bayona no menor tempo posible. Moitas grazas.